¡Suscríbete al canal! ¡Dime una! ¡Dime una! ¿El guión? ¡Ninguna! Yo te voy a enseñar lo que tiene que tener un verdadero guionista ¡Huevón! ¿Eso es lo que creo que es? Sí, Manuel Es ¡El kit de guionista de Augusto Cavada! ¿El kit de guionista de Augusto Cavada? ¡El kit de guionista de Augusto Cavada! ¡El mismísimo guionista de las mejores películas de Pancho Lombardi! ¿Y saben lo que trae el kit de guionista de Augusto Cavada? Una libreta de anotaciones Un lápiz mordido por él mismo Un par de dados con temas Homicidios, celos, venganza, troika Y no te olvides lo más importante ¡Una barba tupida para ser un verdadero guionista! Hecha de su mismo pelo Creo ¡Con el kit de guionista Augusto Cavada Podemos reivindicar la profesión del guionista! Sí ¿Por qué a los guionistas nunca se le da el verdadero crédito que se merecen, ah? Siempre es ¡El director, el director! Chupa pingas Los guionistas son los verdaderos genios en la industria del cine Un oficio tan sacrificado Solitario Lúgubre Siempre encerrados en ese cuarto oscuro Frustrados Golpeando esas teclas Hasta sangrar Hasta quedarse sin huellas digitales Para que venga alguien y lo destroce Llevándote así al borde del suicidio ¿Alguna vez has escrito para alguien? No, tú, tampoco ¿Pero qué sería de directores como Antonioni, Scorsese o Woody Allen? Sin guionistas como Tonino Guerra, Paul Schrader o Woody Allen Casablanca, por ejemplo Considera uno de los mejores guiones en la historia del cine ¿Qué sería Casablanca sin... 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 Hay que ver Adaptation, ahí lo dicen Ahí está Adaptation Quiere ser John Malkovich ¿Qué sería de Spike Jonze sin el descoyante Charlie Kaufman? Pero Spike Jonze ganó el Oscar Mejor Guión por Hair ¡Es el kit del guionista de Augusto Cavada! ¡Es el kit de